¿Quién está enfermo, usted o el anillo? ¿Quién le viene? Ah, ya, 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 ya. ¿Y el, cómo se llama? Ah, viene o no viene. El que viene la vez pasada. ¿Ya no viene? Ahora sí, ya se queda. ¿Usted está enfermo, usted o su anillo? ¿Qué tiene? El tendón. ¿El tendón? Sí, enfermedad. Cristo le va a salvar. ¿Usted cree que Cristo le sana? No, no es posible. A veces por la radio se escucha personas así, así. Piden ayuda, no sé qué. Pero eso no, eso no salva, pe. El que te salve es Dios. ¿Amen? Son personas que no conocen a Dios, pe. Ciegos. Yo escucho y a veces quisiera llamar por teléfono para hablarle de Cristo, pero a veces me detengo. A veces por la radio para imitar a los enfermos acá. Porque hay enfermedades terribles, pero esa enfermedad se dio la sana inmediatamente. ¿Quién me ve? Vamos a orar. Ciertos ojos. Comience a orar. Ciertos ojos. Y comienza a decir, gloria, gloria, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Todos orando, todos orando. Da gloria a Dios, da gloria a Dios. Glorifica, glorifica al Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, así en como en los cielos, también en la tierra. Aleluya. Gracias te damos, Señor, por este momento de oración que estamos haciendo. Bendice, Señor. Escucha la oración de los cielos. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Dios, inclina tu rostro, Señor, la oración de este lugar. Y santa, Señor, toda enfermedad, toda lencia. Tú llevaste, Señor Jesús, nuestras enfermedades en la cruz del Calvario. También llevaste nuestros pecados y por tus llagas somos curados, Señor. De misericordia. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria, gloria a Dios. Libera, libera, Señor, libera, Señor. Libera, Señor, libera, Señor. Todo espíritu inmundo, salgan. Salgan los demonios en el nombre de Jesús. Salga, espíritu maligno, salga, ahora, salga. Salga, ahora, salga, ahora. Quema, quema, Jesús, quema, Jesús. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Van saliendo, van saliendo los demonios, van saliendo. Los espíritus inmundo, salgan del nombre de Jesús. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. van saliendo, van saliendo van saliendo salga ahora estás derrotado Satanás quema Jesús quema Jesús quema Jesús ay, ay, ay ay, ay ay, lo tengo confundido quema Jesús, quema Jesús gloria a Dios, gloria a Dios libera, libera, libera libera, libera, libera gloria a Dios, gloria a Dios gloria a Dios, sale Satanás, salga gloria a Dios, oyentes hoy es miércoles 26 de mayo del 2000 de abril del 2023 26 de mayo del 2023 dos mujeres poseídas, oyentes, el diablo no está podiendo resistir ¿quién eres tú, querida? ay, el diablo, soy el diablo ¿te gusta el mes de mayo de ayunos? no, no quiero que ayune ella porque se va a salvar yo no quiero que ayune yo no quiero que ayune porque se va a salvar ella ella se va a salvar yo no quiero que ayune oyente, dice que no quiere que ayune porque se van a salvar los que ayunan usted, oyente, ayune por su salvación muchos van a ayunar por su salvación está desesperado sí ¿trabajaste con esa mujer? sí, sí gloria, gloria, gloria a Dios gloria a Dios quema Jesús cae por tierra calle por ti, salga sale, cae por tierra va por tierra gloria, gloria, gloria a Dios gloria a Dios, gloria a Dios gloria a Dios van saliendo, van saliendo demonios, van saliendo los espíritus imundos salgan, salgan en el nombre de Jesús techo fuera demonios techo fuera enfermedad, dolencia brujería, hechiría sal demonios sal el espíritu imundo salga en el nombre de Jesús gloria, gloria, gloria a Dios van saliendo, van saliendo van saliendo, van saliendo demonios las enfermedades, dolencias salga en el nombre de Jesús gloria a Dios, gloria a Dios arroja la brujería arroja la brujería que has puesto ahí arroja la hechiría en el nombre de Jesús gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios libera, libera Señor Jesús libera, libera libera Jesús libera gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios aleluya, aleluya, aleluya gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios arroja la brujería sal demonios sal el espíritu imundo gritando sal demonios sal el espíritu imundo salga ahora cae por ti salga ay no Señor Jesús quémalo al diablo ay yo no puedo sal demonios sal ahora gloria a Dios gloria a Dios van saliendo van saliendo ahí no va a quédense ahí no va a quédense no trae ahí va a pasar gloria a Dios gloria a Dios la mujer va a caer por seguida y la puede golpear no la ponga ahí gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios quema Jesús quema Jesús quema Jesús sal demonios cae por tierra y salga sal demonios ay ay Gloria, gloria, gloria a Dios Gloria, gloria a Dios Van saliendo, van saliendo Van saliendo, van saliendo Gritando, salga Quema Jesús, quema Jesús Gloria a Dios, gloria a Dios Gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya, aleluya, aleluya Libera, libera, libera Señor Jesús, libera, Señor Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Gloria, gloria, gloria a Dios Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Van saliendo, van saliendo Toda enfermedad, dolencia Van saliendo, van saliendo, van saliendo Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya, aleluya, aleluya Libera, libera, Señor Jesús Libera, 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 Señor Libera, libera, Señor Toda enfermedad, toda dolencia Desaparezca, salga de ese cuerpo Salga, brujería, hechería Todo trabajo de brujería Hecho en comida y bebida Hecho con calaveras de muertos Hechos con polvo de cementerio Hechos con prenda y vestir Demonios, sal demonios Salga ahora, salga, salga Gloria a Dios, brujerías Hechas con fotografías Salgan demonios, salgan Espíritus y mundos, salgan En el nombre de Jesús, sal demonios Sal demonios, va saliendo Va saliendo, va saliendo, va saliendo Va saliendo, va saliendo Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya, 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 aleluya Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Confirma Señor, confirma Señor Confirma la sanidad, la liberación Quema Jesús, quema Jesús Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya, aleluya, aleluya Libera, libera, sal demonios gritando Sal demonios Sal demonios Está derrotado Satanás, salga Caipo, tira Ollentes del diablo, se ha manifestado Otra mujer Parece que viene la primera vez O Espíritus venido, sal demonios Salga Quema Jesús, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Van saliendo, van saliendo Cae por tierra y salga Cae por tierra y salga Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Libera, libera, libera Señor Jesús Libera Señor Libera Señor de toda enfermedad Toda brujería, toda chiria Libera Señor, todos orando, todos orando Usted que quiere ser santo Cierra tus ojos y da gloria a Dios Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Gloria a Dios, quema Jesús, quema Jesús Sal Espíritu venido, sal demonios Salga Calle por ti, salga Sal Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Van saliendo, van saliendo demonios, van saliendo Los espíritus y mundos Salgan en el nombre de Señor Jesús Sal 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 Salgan en el nombre de Señor Jesús Amén Amén Todo día, amén Señor Jesús Gloria a Dios Miren el diablo, como abre la boca de esa mujer El diablo está abriendo en la boca de la mujer Y no está normal Y el diablo se ha manifestado Su cuerpo está inerto Miren esa mujer, como mueve la mano Así trabajó el brujo Así trabajó el brujo El brujo tiene unas Con unas latas Y él es así Como si fuera cristal de evangélico Así ha hecho con su macumba Ahora Señor Y miren la de Canco que está como muerto Eso está en la Biblia Jesucristo reprendió El espíritu inmundo que estaba en un muchacho que sufría de pilicia Y cuando lo reprendió cayó por tiras y quedó como muerto Y la gente que nunca había visto eso decía Se ha muerto, se murió Y el Señor lo agarró de la mano y lo enderezó Sano y curado Que viva ¿Por qué hace la mujer así? Porque así hizo el brujo Y el diablo que estaba con el brujo Lo ha visto lo que hacía Y ahí para salir tiene que hacer lo mismo Se está deshaciendo la brujería Mira acá Ay, 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 dice ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Oye, más fuerte El diablo El diablo Así es así El espíritu de Moisés Es un espíritu que no lo vemos Y en su desesperación Tiene a la persona por tierra Porque se va para abajo El cuerpo Está descubierto Satanás Estás descubierto El mes de mayo Todo el mes de ayuno Contra el diablo Pausa, pausa, levanta Levanta tu mano Comienza a decir Gloria, gloria, gloria a Dios Gloria al Padre Al Hijo del Espíritu Santo Libérase, libérase Quémala al diablo Quémala al diablo Espada de fuego contra el diablo Salve por Dios Salve por Dios Salve En nombre de Jesús Salve y llame Abran sus ojos Aplausos para el Señor Jesús Salve, salve Gloria al Señor Aleluya